Con mi hermana, yo la quiero bailar Bota, con mi hermana, yo la quiero bailar Con mi hermana, yo la quiero bailar Bota, con mi hermana, yo la quiero bailar Con mi hermana, yo la quiero bailar ¡Gracias! ¡Vamos! Yo quiero ver las chicas Las chicas son tan ricas, ¿verdad? Si te marchas, soy un baño Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Soy calzado Y hago lo que puedo ¡Vamos! A mi señor no le gusta el caramelo A mi señor no le gusta el caramelo A mi señor no le gusta el caramelo ¿Por quién? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajúdenos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Te voy a pasar el calor! ¡Ajúdenos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Y primero! ¡Hago lo que quiero ¡Vengan! ¡Wigen! ¡Vamos! 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 ¡Y a cabeza en pie! ¡Feliz aniversario! ¡Que viva Pachacurdi! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba los hermanos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Comunidad de 14, 15, 15! ¡Vaya hermosa! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!